¡Hey! Esta semana la cosa ha sido muy fuerte. ¿Qué digo fuerte? ¡Para quedarse helado! Si los lugares del norte son maravillosos, se puede esquiar, hacer muñecos de nieve, comer castañas, asadas... ¿Qué culpa tengo yo de que esos niñatos se pongan malos a la primera de cambio en nosotros, no? Menuda panda de enclenque. Tampoco nos alegramos de las desgracias ajenas. Y encima, los pop4u confirmé tomando sopa. ¡Ja! Esta noche va a ser perfecta. ¡Ya puedo oír los aplausos! ¡Ellos sí que son un virus! ¡Incurable! Bueno chicos, si queréis saber lo que pasó, no os perdáis el próximo capítulo de la gira.